La verdad es que con los nervios afuera de piel, ya estábamos pensando, no sale, no sale, no sale el gordo. Y entonces viendo en el móvil, de repente mi mujer dice, a lo mismo España, 21. Entonces vinimos a 200 metros, nos hemos venido corriendo, ya los teléfonos, el móvil echando humo, y la verdad que la emoción de nuestra vida, de dar el gordo de Navidad. ¿Sabéis ya cuándo habéis venido? Pues me han dicho que más de uno en la delegación, pero todavía no nos han dicho la cantidad exacta, pero yo creo que ha sido más de un décimo. Cuéntanos un poco cuánto tiempo lleváis por aquí, los premios que me han hecho por aquí. Pues nosotros, repente, estábamos de 20 metros más abajo, hicimos el segundo premio, y nos cambiamos hace dos años, y la gente decía, vaya, en el sitio nuevo no vais a dar premio, no vais premio, y ahora nos hemos estrenado con el primer premio del gordo de la lotería. El número un poco extraño, ¿no? Sí, el número un poco extraño. Yo soy mi número porque yo nací en el 88, y yo cuando lo he visto, me digo, mira, el año de mi nací bien. Y yo digo, uy, ¿cuántos hechos lleva? Y realmente el número extraño, pero para ver que todos tocan. Todos están dentro y todos tienen la misma suerte. ¿Qué es eso para vender el gordo? Pues la ilusión más grande que podemos tener hoy en este día, la verdad. Y sobre todo, que le ha tocado a alguien que le haga falta, que lo necesite, que es lo que más deseamos nosotros. Viene mucha gente que le hace falta, que le hace falta, y nuestro trabajo es maravilloso, y sobre todo cuando repartes suerte y repartes premios. Es lo más satisfactorio que tiene el trabajo. ¿Estabas escuchando que eras de Tobarra? Soy de Tobarra, sí. Soy de Tobarra, la mitad yo la llevamos entre mi tío y yo, pero yo soy de aquí en Albacete, y soy de la que la dirijo, y otras dos compañeras mías que trabajan conmigo, somos un equipo. Y la verdad, y esta es mi lotera pequeña, que hoy la hemos llevado a la guardia, y digo, ayer te tengo que venir a recoger para celebrar el premio. Y aquí la tenemos, que hemos dado el premio. ¿Qué es eso, papá? Suerte. Suerte. Muchas gracias.